Y abrió sus alas y voló Muy lejos, donde nunca nadie más llegó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Y abrió sus alas y voló Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volví a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó, estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé Supone que debo estar Hay un vestido hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Nacido aquí Y abrió sus alas y voló Miedo donde nunca nadie más llegó Y demostró que no hay límite Imposible es cuando tienes fe Y en su vuelo encontró El dolor de la traición Y tuvo que volar con alas rojas Y el dolor de la traición Pensó en regresar Y su sueño abandonar Y su sueño abandonar Pero volví a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó Estó muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar Y el lugar donde sé Supone que debo estar Hay un vestido hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Nacido aquí No voy a regresar Hay algo más allá Hay algo más allá El cielo sin límite